¡Suscríbete al canal! 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 Y en el primer puesto como película o saga de ciencia ficción favorita he situado Star Wars, sobre todo la trilogía original y sobre todo la quinta entrega, El Imperio Contraataca, que me parece la mejor película de la saga y también la mejor secuela. ¿Qué decir de ella? Esta saga tiene múltiples formatos, películas, libros, cómics, juegos, series... Una de las sagas más explotadas desde su estreno y que a día de hoy aún sigue dando mucho que hablar y... mucho dinero. Nos centraremos aquí en la saga principal. Esta nos cuenta la historia de los Skywalker, iniciando en una trilogía en la que Luke Skywalker descubre sensibilidad en la fuerza, es entrenado y se convierte en maestro Jedi. Enfrentando a su padre, Anakin Skywalker convertido en Darth Vader y uno de los Sith más temidos de la galaxia. También tiene una hermana, Leia, que también es sensible a la fuerza. La trilogía precuela se centra en Anakin Skywalker, padre de Luke y de Leia, y su paso al lado oscuro al convertirse en Darth Vader. Y aquí es donde tengo varios de mis personajes favoritos, Obi-Wan y Darth Maul. La nueva trilogía, que se centra en el legado, y sigue la historia de los Skywalker a través de Kylo Ren, cuyo nombre real es Ben Solo, hijo de Han y Leia. El episodio 9 terminará con la historia familiar de los Skywalker, en una saga que personalmente disfruto mucho, aunque haya películas mejores que otras. Y hasta aquí llegamos hoy, estas son mis 5 películas o sagas de ciencia ficción que a mí más me gustan. ¿Cuáles son las vuestras? Puedes dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.